Música Bueno, estamos locos por saber para donde vamos el fin de semana, todas las actividades que hay que siempre nos trae la directora de la compañía de turismo, doña Ingrid Rivera. Muy buena, sí, bien contenta de estar aquí. Siempre me encanta compartir ideas nuevas de cómo seguir disfrutando de Puerto Rico y disfrutando de turismo interno. Y obviamente pues tenemos nuestras playas, nuestros campos, pero quiero hablarles hoy de lo que es del huerto a la mesa. Toda esta modalidad que le llaman Farm to Table y nosotros tenemos varios, comida fresca, pescado fresco, carnes frescas, todos los gustos, ¿verdad? Y hay varios chefs en Puerto Rico que se han dedicado a tener sus restaurantes y que lleven esa comida fresca al comensal y que puedas tener esa experiencia. Entre ellos, mira, voy a contarte dos o tres, el chef Ventura Vivoni, que su papá pues tenía un, tiene una hacienda, la hacienda Luz de Luna en Arjunta, y ahora él tiene un restaurante en Casa Blanca en el área de Guaynabo y es un Farm to Table, lo que es el del huerto a la mesa. Otro es Javier, el chef Javier Pacheco, que tiene su restaurante La Jaquita Valla y él tiene ese lema que le llama, eso está en Miramar, por Santurce. Sí, en la Fernández Huco. Y él tiene el lema de come local, come fresco. Así que estamos con toda esta modalidad de comer saludable, comer fresco. Y auspiciar lo nuestro. Y auspiciar y apoyar lo nuestro, ¿verdad? Lo que son los pollos y gallinas y lechón, ¿verdad? Con las lechoneras, etc. Otro restaurante es el Verde Mesa en el Viejo San Juan, que es en la calle Tetuán, es comida orgánica, frutas frescas, estos jugos, estas infusiones de hierbas frescas, de nuevo. Cerca de la cámara de comercio. Exactamente. Están oídos ninguno de los tres. Ah, bien, ya, colgado. Me imagino. Ah, no, bueno, pues tenemos que hacer algo sobre eso. Te vamos a dar la rienda, esa información para que te vayas a hacer esa parte gastronómica, ¿verdad? Bueno, hemos estado en este mundo de festivales gastronómicos, que la semana pasada tuvimos el festival gastronómico en el oeste, en Puerta del Sol, que estuvo espectacular. Hace como tres semanas saborea. Yo estuve allí, fue un éxito. Estuve celebrando lo que son nuestros chefs, nuestros restaurantes locales, nuestros chefs, estos jóvenes, ¿verdad? Estos chefs jóvenes que están creando y hay que seguir apoyándolos también. También hablando de turismo interno, nos encantaría también quizás conocer fincas y llevar a nuestros niños para que conozcan unas fincas y que tengan todo el proceso de los animales, etc. Es un niño que nunca ha visto una vaca. Correcto. Y cuando la ven, quedan fascinados. Nosotros tenemos un site, ¿verdad? Que apoyamos, que se llama visitrico.org. Y tienes una lista de todas las fincas de Puerto Rico que te invitan a que llegues allí y puedas ordeñar una vaca. Y hay agroferias también. Sí, y estas dos, mira, está la finca Guaraguau y la finca Vega en Orocovis. La Guaraguau se especializa en la parte de crianza de gallinas y conejos y la finca Vega de Angus. Ahora, con todo este tema de agricultura, hay un evento grandísimo ahora en Aguada que se llama Agroexpo Internacional en Coloso. Y es un food truck fest, 28 food trucks y hay 28 bandas. Así que hay música y food trucks para tú disfrutar. Este es el fin de semana. Este es el fin de semana. Exactamente, 5 dólares la entrada. Y el otro, la semana que viene, el Festival de la Piña Paradisiaca en la Paraguera de Lajas del 6 a 8 de mayo, donde puedes probar todo relacionado con la piña. Excelente. Bueno, pues excelente. Creo que hay actividades de sobra para que la gente pueda escoger y patrocinar lo nuestro. Y apoyar todas esas iniciativas están buenísimas. Apoyar todo lo nuestro, exactamente. Y hacer algo distinto. Gracias un millón por toda esa información. Seguimos hablando. Bueno, vamos con Alex Delgado, que tiene otra interesante entrevista. Adelante, Alex.